En reunión de Asociación de Hoteles de Zacatecas, se analizó el tema de ocupación hotelera y los números no fueron los que se esperaban, a pesar de los buenos resultados que estuvieron en el Festival Cultural 2023. La semana pasada tuvimos junta de Asociación de Hoteles y estuvimos platicando en números estuvo más ocupación la Semana de Pascua que la Semana Santa, nunca habíamos visto eso, que qué bueno, porque aumentó, por ahí le dio como dos puntitos más a la estadística de los 15 días de vacaciones. Fíjate que el Festival Cultural fue muy bueno, hubo muchísimos eventos, aquí en Fresnillo creo yo que estuvo de súper lujo, yo en lo particular fui a dos eventos a Lágora y aparte que el escenario de Lágora es hermoso, no tuve la oportunidad de ir a los que estuvieron en el Jardín Madero y en Zacatecas estuve, me di la vuelta en dos ocasiones y pues la verdad la gente bien, todo bien, los eventos bien, la presentación del programa de Festival Cultural lo hicimos bajo el marco de Tianguis en México, estuve yo presente y muy bien, nada más que el problema, como siempre, pues es que, y digo como siempre porque no es un problema esta administración, yo no sé qué le pasa a las administraciones de los gobiernos de Zacatecas que dan a conocer los festivales con muy poquito tiempo de anticipación, aquí la gente que llega de Puente a Zacatecas se topa con el festival y disfruta de los eventos, yo creo que si se manejara ahí un poquito más coordinado y por cuestión de tiempos, que te repito, no es algo exclusivo este gobierno, ha sido el pleito con todos los gobiernos, esto se lo comentamos los hoteleros al licenciado Tello y al licenciado Alonso y a la licenciada Amalia y bueno pues no ha habido así como que mucho con respecto, yo creo que esa es una de las formas en las que podemos hacer que los festivales realmente tengan más éxito. De esto el presidente de la asociación hotelera, Raúl Muñoz, explicó que se ve una crisis financiera en todos los hoteles de Zacatecas. En unos municipios está mucho más latente el problema que se trae económico que en otros, pero bueno pues a fin de cuentas es exactamente lo mismo, caso turístico, hablándote de Zacatecas capital que es lo que presumimos a todo el mundo, considero yo que tuvimos un excelente festival cultural. Pero pues tristemente el turismo que es de lo que vive la hotelería de Zacatecas, tienen más cartera comercial que turística, pero en estas épocas se compensa muy bien, se tuvo poca afluencia, si bien estuvimos casi a punto de llegarle a un 30% y lo comparamos con los puentes anteriores, si fueron unos puntos más arriba, pero seguimos muy abajo de lo que traíamos previo a la pandemia. El problema es que traemos un acumulado de deudas, no solo con proveedores, sino con el fisco y con las instancias de gobierno, tanto municipales como estatales y pues la verdad, mientras no tengamos gente no hay por dónde. Para finalizar, los impuestos excesivos en Fesnillo no ayudan, así lo dio a conocer. En lo particular, y yo creo que hablando de la hotelería aquí en Fesnillo, traemos el problema de los impuestos locales que están altísimos, no sé cómo los calculen. Tuvimos hace 15 días una junta con los hoteleros, estuvimos hablando con Esmeralda, la encargada de desarrollo económico de Fesnillo. Y este, pues no, tristemente no se llegó a ningún acuerdo y este, pues no hay forma de pagarlo. Es el problema ahorita que tenemos, ¿no? Y no es falta de voluntad. La bronca es que pues no tenemos gente, ¿no? O sea, sin clientes pues no hay ingresos y sin ingresos no se pueden pagar las deudas, básicamente. Son imágenes de Marlene Hernández, informa para B15 Noticias, Ernesto Asqués.